uno miren el primer mapa que nos va a llevar a un millón de xp en esta temporada 4 miren eso miren eso un millón de xp hemos llegado a un millón de xp en este mapa que completa locura de verdad que está una completa locura y con este mapa hemos subido 13 niveles miren eso y qué tal mi nombre es por santiago y les traigo un vídeo para subir de nivel recuerden que se pueden hacer miembros del canal de esa manera me ayudan muchísimo ahora sí vamos al vídeo pondremos este código de aquí una vez aquí vamos a esperar de 10 a 20 minutos pero ya saben si quieren más xp deben esperar más tiempo pasa el tiempo y lo que vamos a hacer es irnos aquí pasamos por aquí lo roto vamos a la izquierda y presionamos este botón de xp así nos empieza a dar xpfk miren nos vamos para acá bueno podemos subirnos así incluso vamos así vamos al último cuadradito de la derecha nos ponemos así bailamos vemos para arriba y hay un botón presionamos y nos va a traer acá presionamos este aquí vamos por la derecha presionamos este acá se va a quitar una barrera miren ok y lo que vamos a hacer es irnos por aquí a la derecha justo aquí bailamos nos da esta cosa presionamos aquí miren así nos da esta cosa la bellota entramos por acá canjeamos la bellota a la derecha de esta manera y esperamos a que este contador llegue a cero pasa el tiempo nos acercamos aquí presionamos esto miren nos empieza a dar más xp que nos vamos por acá así por esta puerta antes de entrar la puerta en el basurero presionamos esto y ahí está el contador y ahora nos ponemos aquí esperamos a que esto llegue a cero vean qué bonito ok miren y ahora vamos a presionar justo aquí y como pueden ver nos empieza a dar más xp y tenemos un contador que cada vez que llegue a cero nos va a dar mucho xp ahora lo que vamos a hacer es irnos de aquí de donde presionamos a la izquierda presionamos esto de interactuar y como pueden ver nos trae este lugar entonces lo que vamos a hacer miren cómo se ponen como locos de estos ya llegamos a los 500 mil miren esa locura lo que yo les recomiendo es que pues comiencen a matar todos estos ranas todo lo que está aquí esto les va a dar monedas como pueden ver hacen esto agarran esto así les va a dar muchas monedas y les recomiendo que con estas monedas canje en donde canjean canjean acá y miran a ver si es que les va a dar un poco de xp tal vez si no les dé nada pero les recomiendo que intenten al menos una vez para ver si les algo puede que si les dé veamos si nos de algo este no nos dio nada parece que no vale la pena hacer eso si ven que no les da nada de xp yo les recomiendo que se queden rebotando acá afuera bueno no fuera al lado en cualquiera de estos dos me gusta este no se ponen aquí se quedan de esta manera 5 4 3 2 1 miren miren esta locura seguimos haciendo no está muy bueno este mapa está demasiado bueno miren eso 703 mil miren 712 mil creo que ya no nos sigue dando más espero que pasa miren eso increíble 746 mil de xp no puedo ni siquiera hablar increíble 5 4 3 2 1 miren esto qué loco qué loco y seguimos subiendo no qué increíble 900 mil estamos a nada de llegar a un millón de xp a nada miren esto qué locura increíble 1 miren el primer mapa que nos va a llevar a un millón de xp en esta temporada 4 miren eso miren eso un millón de xp hemos llegado a un millón de xp en este mapa que completa locura de verdad que está una completa locura bueno cuando ya vean que consiguieron lo suficiente yo les recomiendo que reinicien el mapa y lo vuelvan a hacer pero si es que consiguen esta cantidad si consiguen esta cantidad esperen 24 horas ok por favor esperen 24 horas más que nada por el límite de xp y con este mapa hemos subido 13 niveles miren eso pondremos este código de aquí una vez de aquí ya saben deben esperar de 10 a 20 minutos pero si quieren más xp deben esperar más tiempo pasa el tiempo y lo que vamos a hacer es irnos de aquí a la derecha justo aquí donde están los hills entre el pez y esta cosita bailamos y nos trae este lugar y vamos a esperar 10 minutos pasa el tiempo lo que vamos a hacer es poner 3 3 3 y 3 agarramos esto presionamos confirmar y presionamos iniciar nos empieza a dar xp fk miren eso ok nos vamos a la izquierda y nos trae este lugar ahora lo que vamos a hacer es subirnos al techo justo aquí en el techo de la derecha esta puntita presionamos y nos da xp miren eso dios mío ok entramos por aquí llegamos acá nos vamos a la ventana que está a la derecha si ven presionamos esto y nos va a dar más xp miren ahí está ahora nos vamos acá a la derecha no entramos sino que nos subimos a este techo de la derecha nos vamos así y en esta parte hay otro botón presionamos y nos va a dar más xp ahora lo que vamos a hacer es irnos de aquí a la izquierda vamos por esta puerta y nos vamos a la esquina que está al otro lado así presionamos y nos da más xp ahora lo que hacemos es irnos de esta casa de atrás la chiquita presionamos aquí y nos da más xp y ahora lo que hacemos es irnos de acá presionamos este botón ahí está este de acá así y acá nos va a traer este lugar miren eso y ahora lo que vamos a hacer a lo que les recomiendo es que vayan acá esperen a que pase el tiempo y presionen estos botones va a dar mucho xp o si no vayan al farme o si ven que hay un tiempo aquí hay una manera de entrar antes lo que vamos a hacer es volver al mismo lugar que fuimos antes vamos acá así entramos acá a la izquierda y nos vamos atrás a esta casita pequeña nos vamos al techo justo donde brillamos bailamos y nos trae aquí y ahora lo que vamos a hacer es agarrar un arma y comenzar a matar a estos animales ahí estamos miren qué bonito qué bonito así seguimos haciendo más seguimos haciendo más de xp mira y una vez que ya ven que no les de mucho pueden reiniciar el mapa y volverlo a hacer y con ese mapa subimos 5 niveles miren eso espero les haya gustado mucho este vídeo si es así ya saben denle like comenten y suscríbanse si son nuevos y si no son nuevos compartan con sus amigos que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo sobre el santiago y nos vemos en el próximo vídeo chao chao